Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos las declaraciones posteriores a la pelea del UFC en ESPN 9, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo empecemos. Gilbert Burns está en una buena pero incómoda posición en el UFC. El luchador brasileño derrotó al ex campeón welter Tyron Woodley en el evento principal del UFC en ESPN 9 el sábado en el UFC Apex en Las Vegas. La victoria sobre Woodley fue enorme para la carrera de Burns, ya que extendió su racha ganadora a 6 peleas y lo colocó muy cerca del título de las 170 libras, y ahí es donde las cosas pueden ponerse difíciles, su compañero de equipo, Kamaru Usman, es el actual campeón de la división. No sé, va a ser extraño, pero ambos somos profesionales, dijo Burns en su conferencia de prensa posterior a la pelea. Me gusta mucho el chico, me motivó mucho cuando se convirtió en campeón y lo vi venir de cero, y siempre nos gusta trabajar juntos porque yo tengo el jiu-jitsu y él tiene la lucha libre, entonces no lo sé, será extraño, pero quiero pelear por el título y él es el campeón, y esa es la única razón por la que llamaría esta pelea porque de lo contrario no tendría sentido. Quiero ir por el título a continuación y sé que Jorge Masvidal está pensando en otras opciones y toda esa locura. Por eso le dije al presidente del UFC Dana White entre bastidores que estoy disponible para Julio, entonces si estos tipos siguen estando locos quiero pelear por el título, si no peleo por el título dame a quien esté disponible, si no es Colby Covington dame a Leon Edwards o quien sea, solo quiero estar ocupado. Se suponía que Usman debía defender su cinturón contra Jorge Masvidal, pero parece que las negociaciones para la pelea por el título de peso welter se han estancado. No está seguro si esa será la pelea que sucederá después, ya que Usman ha expresado interés en pelear contra Conor McGregor y otros contendientes siguen en línea. Es seguro que Burns ahora está en la lista de los principales contendientes al haber derrotado a Woodley de manera dominante. No está claro cuando Gilbert podría tener su oportunidad por el título, pero una cosa segura, Burns está contento de su victoria. Ejecuté todo lo que entrené, visualicé todo con el acabado, no conseguí el final pero eso no es malo porque quería mostrarles a todos que podría pelear 5 rondas con un ex campeón, de arribarlo y hacer todo lo que le hice, sin duda hay muchas cosas que necesito para mejorar, un par de cosas que mi entrenador me señaló, pero estoy feliz con mi desempeño. Dejanos comentarios quien debería ser el siguiente oponente para Gilbert Burns después de su dominante victoria sobre Tyron Woodley. Tyron Woodley no está contento con su derrota ante Gilbert Burns, pero está en un lugar muy diferente después de esta pelea que cuando perdió el título de peso welter del UFC ante Kamaru Usman en el 2019. Después de un despido de 15 meses, Woodley volvió a la acción el sábado por la noche en Las Vegas y terminó perdiendo mediante una decisión dominante ante Burns, quien ahora ha recogido cuatro victorias consecutivas en el peso welter. Si bien ahora es su segunda derrota consecutiva en general, Woodley estaba en un mejor lugar en comparación con cómo se sintió después de su pelea con Usman. Tengo una paz extraña para alguien a quien le han pateado el trasero, dijo Woodley durante una sesión de Instagram Live después de la pelea. No sé por qué estoy en paz, no con perder, no con derrotar, no con perder ante Gilbert. Gilbert salió e hizo lo suyo y al final del día no fue una situación como la pelea de Kamaru Usman en la que sentí que no estaba allí. Yo estuve allí, estaba presente, estaba respondiendo, escuché lo que decían mis entrenadores, simplemente no pude poner mis manos sobre él. Según Woodley, estaba bien preparado para su enfrentamiento principal contra Burns después de un largo campo de entrenamiento donde originalmente estaba programado para enfrentar a Leon Edwards en marzo. El aplazamiento de su pelea solo significaba que se sentía mal listo cuando pisó el octágono el sábado de la noche. No tengo excusas, dijo Woodley, entrené duro, estaba en buena forma, sentí que hice todo bien, todo se sintió bien desde el entrenamiento hasta la recta final. Cada cosa sobre la pelea, ayer lo miré a los ojos y supe que iba a estar listo para pelear, lo que me pareció bien. Él hizo un buen trabajo al mantener la distancia, sin entrar en intercambios y sentí que estaba llegando. Desde el momento en que comenzó la pelea, Burns estaba en el ataque y Woodley admitió que la primera ronda realmente hizo una gran diferencia en el resto de su actuación. Sé que la primera ronda comenzó difícil, explicó Woodley, no sé cómo ese tipo me dio un codazo, sé que me pateo en la maldita pierna y ese hijo de puta simplemente me dominó, no pude poner en marcha un ritmo. Si bien no hubo muchos puntos brillantes en la pelea, Woodley todavía está orgulloso de sí mismo por quedarse hasta la campana final. Tenía muchas cosas en mente con las protestas en todo el país y admite que jugó un papel en su voluntad de continuar contra Burns. No estaba dispuesto a rendirme y solo estaba pensando en todos en este momento, que protestan y luchan por algo bueno con la desaparición de la familia de George Floyd, así que no podía rendirme, dijo Woodley. Realmente nunca perdí la esperanza de que iba a ganar la pelea para ser honesto. Por primera vez en su carrera, Woodley ahora tendrá que avanzar después de dos derrotas consecutivas, pero no se inmuta en sus aspiraciones. Dijo que permitirá un poco de tiempo para sanar después de pasar cinco rondas con Burns, pero no hay duda de que volverá. Desafortunadamente no salí con la victoria, dijo Woodley. Todavía voy a mantener la cabeza en alto y voy a volver porque soy un campeón. Comenta quién debería ser el siguiente rival para el ex campeón de peso Welter, Tyrone Mowgli. El presidente del UFC Dana White no publicará mensajes de texto de una conversación con John Jones sobre la lucha contra Francis Ngannou. En cambio, White indicó que se está separando de un drama en ascenso con el campeón de peso semicompleto del UFC sobre la compensación y le da a Burns una opción, pelear o sentarse. Sin embargo, si Jones elige el primero, no recibirá 30 millones. Las cosas por las que ha pasado para parecer y básicamente demandar 20 millones o 30 millones es una locura, dijo White a los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC en ESPN 9. Puede hacer lo que quiera, se puede sentar o puede pelear, todo está en lo que quiera hacer. En medio de una creciente guerra de palabras con su promotor, Jones, de 32 años, se ha atrevido a pedirle al UFC que lo libere de su contrato. El gran libra por libra indicó que quiere 15 millones, o lo que dijo es la mitad de una bolsa de 30 millones pagada recientemente al boxeador de Untie Wilder. Si se enfrenta al artista noqueador del peso pesado, Francis en Dono, una pelea que es ampliamente considerada como uno de los enfrentamientos más intrigantes en el panorama competitivo del UFC en estos días. Históricamente, White no es alguien que se da a las demandas de una disputa pública, y a medida que su relación parece agredarse aún más con Jones, un campeón cuyos problemas fuera de la jaula han puesto al UFC en una posición difícil y con quien se ha enfrentado repetidamente. El promotor indicó que entregó la disputa al vicepresidente ejecutivo del UFC, Hunter Campbell. Jones ha acusado a White de mentirle al público sobre lo que sucede detrás de escena cuando se trata de dinero y ha pedido que se hagan públicos los mensajes de texto que envió su engano. White, sin embargo, dijo que no le importa lo que el campeón dice sobre si está siendo sincero o no. ¿A quién le crees? Depende de ustedes, dijo White. ¿Por qué demonios mentiría? ¿Qué ganó al mentir al respecto? No importa. Obviamente, él está entusiasmado en este momento, y ayer tuvo una gran conversación con Hunter, mi abogado, que está muy cerca de John Jones, y le gusta, y tiene una buena relación, y tuvieron una buena conversación ayer, por eso es lo que es. Realmente no importa, para ser honesto. White repitió una evaluación anterior de Jones como un luchador talentoso que había desperdiciado su potencial metiéndose en problemas a lo largo de los años, diciendo que no había logrado convertirse en el equivalente de las MMA del gran LeBron James de las NBA. Mientras tanto, Jones ha dicho que toda la confrontación le ha recordado el comportamiento de White con respecto al UFC 151, cuando se canceló el evento de pago por visión cuando rechazó un anuncio de corto plazo contra Chael Sonnen. «John Jones y yo siempre hemos tenido esto», dijo White. «Siempre estoy mirando lo que John Jones podría haber sido». White no discutió la idea de que Jones sigue siendo el mejor de todos los tiempos en su deporte, pero en cuanto a lo que eso le compra en la mesa de negociaciones, indicó que Bonds no había estado a la altura de su potencial de ganancias para convertirse en el tipo de estrella que podría controlar los días de pago estratosféricos. «Ser el mejor de todos los tiempos no significa que recibas las 30 millones», dijo White. «Lo que más importa es poder vender y John Jones se ha hecho mucho daño a sí mismo». Comenta que opinas de las declaraciones del presidente del UFC Dana White sobre el campeón de peso semicompleto John Jones. Mackenzie Dern está feliz de haber hecho historia el sábado, pero su objetivo principal va más allá de eso. Dern, 8-1 en las MMA y 3-1 en el UFC, anotó la primera sumisión siendo esta una barra de rodilla en la historia femenina del UFC. La destacada del jiu-jitsu atrapó a Hanna Cifers con una barra de rodilla a mitad de la primera ronda. A pesar de obtener un final rápido, fue una pelea dura para Dern, ya que Cifers estuvo a la altura de su dureza. «Estoy muy feliz con mi desempeño. Sabía que Hanna no era una chica fácil», dijo Dern en su conferencia de prensa posterior a la pelea. «Ella es muy dura y no quería meterme demasiado en el clinch con ella y estar en una situación de lucha. Entonces, cuando estaba en el clinch, sabía que iba a sentir su fuerza y sus músculos. Así que obtuve el de arriba, fui al fondo y estaba feliz de que ella no estuviera defendiendo mucho la pierna». «Esa es una de mis especialidades. Me gustan mucho las barras de piernas. Muchas de mis coincidencias de jiu-jitsu son con esto, así que estaba en casa en ese momento». Dern está feliz de haber hecho historia con su jiu-jitsu en el UFC, pero su objetivo sigue siendo ser campeón algún día. Con su esposo en casa la mayor parte del tiempo con su hija, ya que sus eventos profesionales de surf han sido cancelados debido al COVID-19, Dern quiere aprovechar las manos adicionales y concentrarse en un rápido regreso al octágono. «Definitivamente quiere aprovechar que sus eventos están apagados y puede quedarse con nuestra hija. Puedo entrenar duro y pelear en la isla de la lucha o donde sea la próxima pelea y obtener una buena racha de victorias». Déjanos comentarios quién podría ser la siguiente oponente para Mac en CDRN. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.